Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Exatlón México. Cassandra presume tener razón tras polémica entre Mati y Evelyn. La ex participante del reality tuvo problemas con la producción y con Mati por denunciar lo que hoy sucede. El exatlón México ha sido cuna de grandes duelos, rivalidades, amistades pero también pleitos que han trascendido de las playas de competencia, como es el caso de Mati y Evelyn, quienes han sido señaladas últimamente por aparentemente dejarse ganar entre ellas, regalarse puntos y más con tal de llegar a la final, además de una posible relación amorosa entre ellas. Esto en su momento lo denunció Cassandra, pero ahora el tiempo le da la razón y así lo presume en redes sociales. Y es que varios fans del reality le han escrito a la basquetbolista, por lo que ha sucedido en el All Star, sobre todo por lo que ella vaticinó entre las Maybelline, por lo que incluso tuvo que renunciar a participar en la competencia en esta ocasión. Y en la pasada quinta temporada, pues no se le dio importancia y hasta fue mal vista. Fue a través de las redes sociales donde Cassandra dijo que tiene la conciencia tranquila y que en su momento dijo lo que vio, pero no se le creyó. Al mismo tiempo escribió lo siguiente para subrayar lo que comentaba en el video. Siempre Dios pone todas las piezas en su lugar y donde no embona, no embona. Refirió Cassandra mientras hablaba de lo ocurrido con Evelyn y Matty. Cassandra aseguró que ella siempre le fue leal a sus compañeros de equipo, quienes en su momento también dudaron de ella, pero que ahora lo dicen y hacen evidente porque ya se dieron cuenta de las cosas, lo cual secundó con un nuevo mensaje. Antes en la tele no salía, ahora ya salen muchas cosas y la verdad tarda pero llega, dijo Cassandra sobre lo que ahora sucede con Matty Álvarez. Además dio gracias a Dios por hacerla tomar la decisión correcta y dijo a los fans que no se enganchen. Disfrútenlo, recuerden lo bonito y no lo malo, y de todo se aprende. Además cerró con otro mensaje. Gracias a todos por su cariño y lealtad, eso no se compara con nada. Siempre estaré muy agradecida con el programa, hubo muchas cosas que no estuve de acuerdo, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida. Concluyó la ex concursante del reality. Concluyó la ex concursante del reality. Gracias por ver el video